Hasta ahora demasiado bien, hoy es el día más bravo, hoy y mañana. Pero no, hasta ahora bien, bien, gracias a Dios, todo bien las ventas. Hoy y mañana, hoy todo el día y mañana en la mañana. Y a la tarde si queda algo, pero no creo, porque ya como va no creo que nos quede. La merluza, o la merluza rebozada que hacemos nosotros, porque a todos les gusta, así que no hacemos tiempo hacerla, que hay que volver a hacer otra vez. Pero bueno, ya hicimos ahora, ya no nos da más tiempo para hacer más. Así que sí, sí, la merluza es lo que mucho más lleva, la merluza, la hamburguesa, también mucha. El año pasado estuvimos cerrados, porque por la pandemia no hubo pescado, así que... ¿Están aprovechando este año? Hay que aprovecharlo antes que nos cierren todo otra vez, porque viste que esto no sabemos qué es lo que va a pasar. Pero bueno, hasta ahora todo bien. Armamos tartas, empanadas, viandas, todo de vigilia, digamos, con mariscos, con pescado, con atún. Hicimos viandas, tres variedades y cuatro o cinco variedades de tartas. Armamos más o menos 80 menús y además todas las empanadas y las tartas. También hicimos un menú para la gente que no hace vigilia, un menú especial con carne, digamos, porque hay gente que los jueves no hace. Siempre se vende todo, en realidad, siempre es parejo, digamos, hacemos una cierta cantidad de porciones y se venden todo, digamos, hacemos el límite, más no podemos hacer. Entonces lo hacemos y la verdad que es muy bien, gracias a Dios. Gracias. 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 Gracias.